¿Qué es más, señor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y FG? ¿De qué es un jugo? ¿Torí? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Está bien? Amén. 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 Muy bien. Es verdad. Tú eres un muy buen músico. Oprende coño fantástico. Yo solo quiero decir un pequeño comentario, solo detalles. Esta es una pieza española. El compositor es Federico Moreno Torrova. El compositor Federico Moreno Torrova. Esta pieza es de la suite. La suite es una... La suite es una parte de la suite. De muchas casas de España. Esta es la nama de una casas. La suite es la nama de la suite. La suite es la nama de la suite. La suite es una pregunta. Delegante. Ok? Me interesa una pregunta. Delegante. Delegante. Este es. Delegante. Este es... ...es como un cantante. Esta es lo más importante para mí. Es decir, desde mi punto de vista, es la misma cosa. Tienes que cantar con la guitarra. Es como si cantas con la guitarra. Cuando juegas una nota y la siguiente nota, el tiempo entre estas dos notas no es nada. Esto es la diferencia. Porque un cantante, el legato de un cantante es perfecto. Entonces, la diferencia es... ... ... ... ... ... Entonces, debemos intentar. No te preocupes, por favor? Ok. Entre... ... ... F Cuando juegas esta nota después del portamento es mejor si haces esto porque si juegas esta nota esta nota suena dos veces entonces cuando juegas esta nota entonces entre estas notas no hay problema porque son diferentes pero la próxima nota otra nota no esta esta ok te escuchas la diferencia te escuchas la diferencia pero solo estas dos notas ok esto es muy ok hay dos razones para no legato una es si 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 no si no si 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 Ok, I used to study vibrato like another kind of technique, at home I take my metronome We used to do some exercise every day, like... Ok, then I study vibrato like the same as the other techniques One, two, three, four, one, two, three, four And the movement of the hands has to be automatic and soft and very irregular With all fingers And with different... with different velocity One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four Ok? Ok, it's very funny to study with... At the same time you can watch television... One more time, please It's like a... woman who sang... One more... Three... One a men who sang... One more time... Ok, entonces You play And me play Ok, let's try Ok Ok This Yes Yes Ok The regato between Now Ok Then Now You play All voices Ok From the beginning Ok Ok One more time, please Yes 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 Ok You Sorry You have to sing In this note Each note Each note Each note You have to sing And the same One more time One more time One more time To sing No Yes 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 Okay And the same Is It's very delicate Mom Because No It's It's Ok Bien. Bien. Muy bien. ¿Vale? 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 Porque ahora estás hablando con el giorgito, ¿sabes? Es no... ¿Vale? ¿Pues? Oh, por el principio. OK, si tienes... у вас... solo hay que recordar el portamento... No, es solo... Ok. Pero no te preocupes por este portamento. Tienes que estudiar en casa. Ok. Ok, y esto La lata Ok, es muy slow No No. No? Porque y tocó así Como esta. Necesito... No. No. Es. No. 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 Es posible que lo haga mejor. No. No. En la misma vez que la tienes la fuerza a este琴ague, tienes que atacar. Also, no. Están en el baile. Un poco más. Es como un violón con la misma arc. ¿Quién es en inglés? ¿Quién es en inglés? ¿Arc? Si, cuando un violista juega con el mismo arco, el regalo es perfecto. Pero si el violista tiene que cambiar, el son es diferente y para nosotros es muy importante cantar con el mismo arco. Para nosotros es muy importante hacer esto en el mismo arco. Si te escuchas esta melodía, no puedes cantar. Si intentas cantar esta melodía, no debería estar en el mismo arco. Te cantar. ¿Quién es? ¿Quién es? A loco. ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, estoy trabajando con ella por esta pregunta, porque ella juega muy bien, y estos detalles son muy importantes para mejorar. Ok, pero... No... No... No, 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 no. Ok, pero... No, no. ¿Que pasa? ¿Se es recordando? ¿Se recordando? No. acceder acceder pero solo esto no ok esto es un falso legato es un falso legato sí falso porque solo el portamento hasta aquí ok pero si juegas muy rápido y el son es perfecto si juegas un falso 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 en el momento perfecto si juegas un falso 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 si si a veces si juegas un falso 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 o no o no pero si juegas un falso perfecto al mismo tiempo juegas un falso para mí es no importante cuando me juego Entonces las puertas de la música están abiertas, ¿sabes? Entonces tengo una idea sobre la pieza Sí, una idea completa Pero puedo elegir en el momento en que estoy jugando ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Entonces con la misma pieza En esta pieza puedo tocar 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 No, 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 no. No, no, no. You have to do the same work with all phrases. Yes, like at the beginning of this. And the tempo is very important. You can play with what you know, but the tempo has to be the same. If you take some time, you have to give. Yes. If you do it. Okay. You stop here a little. But the tempo is more or less the same. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Okay. Este pasaje no está tan rápido. Y el mismo legato. Y el mismo legato. ¿Ok? Sí, pero no... ¿Ok? 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 ¿Veas dentro? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? Ok. 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 Very, very, very. Very good. Please, you have to play with vibrato on this note. This note is necessary to play with vibrato. Ok. Ok. From... ... ... ... ... ... ... ... Ok. From... You have to... ... ...mhm... ...connect this two note. I think this note is necessary. ... ... ... ... ¿Qué? 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 Porque el color es muy diferente. ¿Puedes usar la música? Sí. ¿Puedes usar la música? Sí. ¿Puedes usar la música? ¿Puedes usar la música? ¿Puedo usar la música? Es... La misma frase. La hora entre los notes. La misma frase. ¿Listó? No. Tienes que esperar para poner el último dedo. Si juegas arpeggio con tu mano derecha, tienes que esperar para poner el último dedo. Si juegas arpeggio con tu voz. Esto es muy importante para el lejato. Entendiste? Es muy difícil. Es muy difícil, lo entiendo. Sí, pero cuidado con tu dedo. Porque es posible para parar el primer dedo. Perfecto. Pero en el tempo de la pieza... Cuando tenemos un arpeggio con la mano derecha, tenemos que tener cuidado con el legato, con nuestra mano derecha. Por ejemplo, si juegas... Si juegas este corte... En el mismo tiempo, no hay problema para el legato. Porque la melodía es una línea perfecta. Pero si quieres jugar con el arpeggio... Normalmente, el legato no es perfecto. Porque... Es un poco importante para el tiempo. Si juegas este corte. Y así... Si juegas este corte. Si juegas este corte. Y así... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre busco el perfecto legato, porque necesito cantar cuando jugo, es necesario para mí. Yo creo que tendremos que terminar con esto. Creo que tendremos que trabajar con esto. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 ¿Has escuchado a la clase antes? No. No, no. Ok. Porque... No, no. Creo que solo hay que cambiar un poco de cosas para mejorar. No es increíble. No, no. No, no. Es cierto. Es cierto. Porque tu técnica es muy buena. Para mí es muy importante en español es apoyando. Apoyando es... Para mí es muy importante, en español hay así como apoyando. Sí, es... Cuando jueces la escena, te pones en la siguiente escena. Entonces, cuando jueces la escena, te pones en la siguiente escena. Sí, esto para mí es muy, muy importante. Pero la diferencia entre apoyando y tirando es esta. Sí. Tal vez la misma calidad de la escena. ¿Sabes? Tal vez la misma calidad de la escena. Sí. Tal vez la misma calidad de la escena. Entonces, creo que tienes que trabajar tu tirando. Porque tienes mucho diferente. Tienes mucho tipo de sonido. ¿Sabes? Sí. Cuando jueces... Y cuando jueces... un poco... Porque... Pero apoyando es muy importante. Es muy, muy importante para tocar guitarra. Es imposible tocar sin apoyando. Apoyando es muy importante para tocar guitarra sin la escena. Sí, tenemos que aprender a apoyar. Hay que aprender a hacer esto. Ok, porque para escala... Puedes tocar para uno o dos estilos de música, pero no para toda la música. Es una buena canción. Si queremos tocar música española, por ejemplo, tenemos que hacer... Pero muy fácil... Es imposible... Es imposible tocar sin apoyar. Sí. Es imposible. Es imposible. Entonces tienes que hacer esta técnica. Porque... Sí, pero tienes que mejorar el tirando. ¿Sabes? Es una técnica como el tirando. ¿Como esto? Sí. No, pero no... Sí, es... ¿Como esto? Sí. 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 Y puedes ver el ángel del tirando. Es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Tan. ¿Dónde? ¿Tienes que practicar con nosotros? 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 ¿Trek? 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Este es un ejercicio muy buen ejercicio para la independencia de los dedos. Este es un ejercicio muy buen ejercicio para desarrollar la independencia de los dedos. Bien, primero, yo usaba hacer... Y después, con el mismo, con la primera y la tercera. Bien, la misma. Un... Un... Entre... Entre... Me despegue, por favor. Sí, esta es la pregunta. Cuando jugas, todos... No, 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 no. No, no, no. Sin... Cejilla, ¿cómo es? ¿Cuál es? Sí, perdón. ¿Without? No, ¿without? ¿I hear you play? ¿Ok? Uh-huh. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Es muy importante poner el sonido aquí. ¿Vale? Para mí, no es correcto. No es correcto. En frente del segundo. En frente del segundo. Sí. ¿Y moví con eso? ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Le? ¿ vara muy fuerte. Sí. ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Agusté! Muy bien. Ok. Muy bien. ¡Sí! Este ejercicio para mí es muy importante. para hacer un relajante. No es importante el sonido, la calidad del sonido, es un ejercicio para... ... 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 ¿Puedes poner este dedo en el segundo string? ¿Puedes poner este dedo en el segundo string? Es muy importante, para mí la pregunta más importante La pregunta es la velocidad de los dedos, no la fuerza, ¿no? La pregunta es la velocidad, porque Si jugas muy fuerte, pero lentamente, pero si jugas muy rápido y relajadas, no, 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 no. Y la misma. ¿Puedo hacer dos? Sí, dos. ¿Qué es el otro? Un otro. ¿Puedo hacer dos? Sí. ¿Ok? Y por, la mano derecha. Sí. ¿Puedo hacer dos? ¿Puedo hacer dos? Sí. ¿Puedo hacer dos? ¿Puedo hacer dos? ¿Puedo hacer dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Because it's the unique possibility to listen the difference between legato and staccato. Try, please. Yes, and it's very important that the staccato may be the same. With the same time. The same duration. 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 Yes. Yes. All this. No, no. Duration. 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 Yes. Yes. Have the same. That when you have to stop the sound with this finger is more difficult for you. Then you have to work? Yes. Because… Yes. With I it's very easy for you, but with M it's more difficult. It's normal. We have to work in this way. And the same with? A. 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 Ligato. A. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Y luego... ... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué piensas si un cantor...? Bien, esta es la pasajera. Ok, otra vez, muy lógicamente No, no, no Legato Gracias Algunos notos son más importantes que otros Sí Para mí Sí Esto Esto es para mí Para ustedes Quiero escuchar No, no No, no No, no No, no No, no 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 Yo prefiero, si no lo sé, si no lo sé, en qué nota vamos a empezar el departamento. No, 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 que nada más. Delegado, te has de olvidar. Mucho mejor. ¿Cómo se siente tu sonido ahora? No, 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 no. But at the beginning of the lesson, worse, yes. But now, this is only to try the exercise. Yes, your attack is more excited. ¿Vale? 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 Sí, ahora ahora tenemos que practicar este ejercicio ¿Vale? Creo que tenemos que terminar ahora ¡Vale! 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 Si hay algún problema ¿Vale? ¿Ahora queriendo? ¿Vale? ¿Ahora por qué tiempo ¿Vale? ¿Ahora por qué tiempo ¿Cuánto tiempo gastas en ejercicios técnicos? Digamos, un día. Buena pregunta. Me gusta la técnica. Me gusta mucho trabajar con la técnica. Yo practicaba una o dos horas cada día. Un día, dos horas cada día. Solo el trabajo. Es decir, solo el trabajo de la técnica. ¿Puedo darme un consejo sobre la técnica con los niños? ¿Puedo darme un consejo sobre la técnica con los niños? Ah, con los niños. Es difícil para mí porque no enseño a los niños. No enseño a los niños. No enseño a los niños. Es difícil, pero creo que... Hay una pregunta muy importante. Otra pregunta sobre esto, porque el profesor tiene que elegir entre tirando y apoyando en el principio de tocar la guitarra. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? Personalmente, es mi opinión. Yo probaba empezar con apayanza desde el principio, y esto causó grandes problemas. Mi opinión personal es que yo comenzaba a enseñar apayanza desde el principio, pero eso causó muchas dificultades, por lo que prefiero empezar con tirando primero. Sí, es lo mismo, porque para un niño es más fácil de tocar apoyando, porque es natural. Si te dices la guitarra a un niño que nunca tocó. Si te dices la guitarra a un niño que no te tocó, porque no te lo tengo. No, es el más natural. Y luego creo que es mejor en el principio tocar tirando, pero en un tiempo corto tiene que tocar apoyando porque es muy importante. Porque la calidad del sonido es diferente, yo intento equilibrar los dos sonidos, pero es imposible. Es similar, pero no es exactamente lo mismo. Por escala, para jugar fuerte y más rápido. Pero estoy hablando de escala muy rápida. No, porque podemos jugar tirando muy rápido, pero el turbo, el máximo de velocidad es siempre apoyando. Entonces, si jugamos en ganas y obtenemos mejores resultados, podemos jugar muy rápido con tirando. Pero el máximo de velocidad es solo con el apoyo. Gracias. 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 Gracias.